Queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a centrar nuestra reflexión en la primera lectura de la misa de este domingo segundo de cuaresma, del libro del Génesis, que nos refiere la impresionante escena en la que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Podemos pensar que a Abraham se le presentan dos conflictos, la relación entre la fe y la razón por una parte y la oposición entre la voluntad y el corazón por la otra. Veremos que Abraham es modelo de fe y de obediencia a Dios, de quien podemos aprender mucho. El texto comienza diciendo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Esta respuesta expresa su disponibilidad, aquí estoy para lo que quieras, para lo que me pidas. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Dios había concedido a Abraham un hijo de Sara, cuando los dos eran de edad avanzada. Le pusieron el nombre de Isaac, era su hijo único y Abraham lo amaba con locura. Y Dios añadió, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Aquí se plantearán, pues, los dos conflictos mencionados para obedecer a Dios. La oposición entre la oposición entre la razón humana y la fe sobrenatural, por una parte, y la oposición entre la voluntad y el corazón por la otra. Veamos la primera situación. Sacrificar al propio hijo va contra toda lógica humana. Sin embargo, es Dios quien lo pide. Ordinariamente, las cosas que Dios pide se pueden comprender con la propia inteligencia. Pero hay ocasiones en las que eso no es posible, como ocurrió seguramente a Abraham en este caso. Y cuando esto se presenta, si la fe es fuerte, entonces prevalece sobre la razón. Y esto tiene, pues, un gran mérito. Para ello es necesaria la humildad, lógicamente. Por eso, San José María decía, la fe es la humildad de la razón que renuncia al propio criterio. Es decir, que para que prevalezca la fe es necesario renunciar a aquello que la razón piensa y que no está en sintonía con lo que Dios pide. El Papa Francisco dice a este respecto de la escena de la Sagrada Escritura, la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero. Aquí Abraham vive su fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo, esta vez desprovisto de estrellas. Y añade el Papa, y tantas veces nos pasa también a nosotros caminar en la oscuridad, pero con la fe. Pues la fe es una luz, precisamente, que ilumina el camino cuando la razón está a oscuras. El segundo aspecto, la decisión de obedecer, como toda decisión, corresponde a la voluntad. ¿Significa esto que el corazón, los sentimientos, deban estar en perfecta sintonía con la voluntad, respondiendo en la misma dirección en que la voluntad responde? Pues es lo ideal, que cuando se toma una decisión con la voluntad, la parte afectiva vaya en la misma dirección, porque de esa manera la decisión está mejor tomada y se llega más lejos. Pero hay ocasiones en las que el sentimiento no puede sintonizar con la voluntad, como ocurre en este caso de lo que Dios está pidiendo a Abraham. Un filósofo, Von Hildebrand, da una respuesta a este dilema que es muy clarificadora. Dice, la llamada que Dios dirige a nuestra voluntad se debe obedecer, independientemente de lo que nuestro corazón sienta o pueda objetar. Pero esto no implica, en absoluto, que nuestro corazón deba conformarse a la voluntad en el sentido de que deba pronunciar la misma palabra que ésta pronuncia. Y añade, Abraham, al escuchar que Dios le mandaba sacrificar a su hijo Isaac, tuvo que responder sí con su voluntad, pero su corazón tenía que sangrar y responder con la tristeza más grande. Su obediencia al precepto no habría sido más perfecta si su corazón hubiera reaccionado con alegría. Al contrario, se hubiera tratado de una actitud monstruosa. Y concluye Von Hildebrand, según la voluntad de Dios, el sacrificio de su hijo requería una respuesta del corazón de Abraham, la del dolor más profundo. Pero a pesar de la profunda reluctancia de su corazón, Abraham estaba obligado a aceptar esta terrible cruz y conformar su voluntad al precepto de Dios. Por tanto, lo que esto significa es que cuando el sentimiento no puede estar en sintonía con lo que la voluntad está decidiendo, porque es lo que Dios pide, el sentimiento sufrirá, el corazón sufrirá, pero prevalecerá lo que la voluntad decida. Cuando llegaron al sitio, añade el Génesis, que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Abraham vemos, pues, que obedece con su voluntad por la fe que tiene en Dios. Está dispuesto a ofrecer al hijo en holocausto, a derramar su sangre y quemar su cuerpo en la hoguera. Con este acto, Abraham se convierte en figura de Dios mismo, que entrega a su hijo, es decir, a Cristo, en sacrificio, como San Pablo lo destaca en la segunda lectura a los romanos, el que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y a su vez, Isaac se convierte en figura de Jesucristo, el hijo amado de Dios Padre, como también hemos escuchado en la escena de la transfiguración del Evangelio de hoy de San Marcos. Se formó una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía este es mi hijo amado, escúchenlo. Pero hay una diferencia importante entre el sacrificio de Cristo y el de Abraham, porque este último no se consuma. Finalmente, dice la Sagrada Escritura que el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Pues para Abraham fue una prueba durísima con la que Dios quería enseñarnos a nosotros lo que significa la fe obediente. Finalmente, el texto concluye diciendo que el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. lo llama para transmitirle un mensaje de Dios que significaba el premio por su fe obediente. Con estas palabras, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Fue pues el premio a la fe obediente de Abraham. Pues probablemente Dios a nosotros nunca nos pondrá una prueba como la que puso a Abraham, pero sí nos encontraremos en muchas situaciones en las que no comprendamos del todo con nuestra razón lo que Dios nos pide. Pues en estos casos procuremos que la fe prevalezca sobre nuestra razón. También nos ocurrirá que el Señor nos pida cosas que no nos apetezcan emocionalmente, lo cual requerirá anteponer nuestra voluntad para obedecer a Dios aunque tengamos que ir en contra de nuestros sentimientos. Lo ideal será que esos sentimientos estén en la misma dirección que la voluntad y la secunden, pero cuando no es posible pues tendrá que ser la voluntad la que determine el rumbo y el camino. Para terminar, pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a seguir el ejemplo de fe obediente de Abraham, a ella que mejor que nadie supo obedecer con una fe inquebrantable lo que Dios le pidió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!